Mmm, buenísimo Rubén, ¿te sale? Bueno, bueno, quería pedirte disculpas de vuelta y saber si ya entendiste cómo fue, o sea, la borré sin querer la llamada se ve que agarré el teléfono, ¿viste? Yo no sé manejar mucho el tema de la tecnología y apreté y lo borré No te hiciste gigola, ¿no? No, no, yo no me hago loco Pago el teléfono, no me llama nadie No, 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 para nada, no, de verdad había llamadas de trabajo y se ve que estaba la tuya metida entre esas llamadas y la borré sin querer, no vi tú, no Te creo, te creo, te creo Rubén Gracias Vos siempre sos bueno conmigo Yo te pido disculpas porque te traté muy mal ayer, perdón No, no, tampoco para tanto, ya está No, sí, te trate mal No, no, ya está, yo te entiendo que... No, viste, yo no... Toma un poquito, dale No me pega bien, amiga Sí, te pega bien Uy, qué fuerte ¿Te acordás cuando tomabas? Sí, estás muy fuerte, no quiero ¿Estás más tranquila? Sí, estoy mejor, sí ¿Entendiste cómo fue? ¿Ya está? Ay, sí, Rubén Pero me siento sola, sola, sola Estoy en un momento de mi vida que no... no sé para dónde correr, ¿viste? Sí, estoy como... No, de verdad, no me pasó nunca una cosa así en la vida Marina, no estás... Ey, no estás sola, ya te lo dije Vos contás conmigo Yo estoy ¿Sí? ¿Estás así? Sí, por supuesto, uno está... Vos siempre estuviste Mi hija es importante, ¿eh? Bueno Somos una familia, nosotros ¿Eh? Sí Escuchame una cosa ¿Qué? Eh... No, me parece que... ¿Qué no te parece? No, en serio ¿Qué no te parece? ¿Qué estaría bueno? ¿Qué no te parece? Uy, Dani Vanina No sé si... ¿Qué? No, no Callate, Rubén Hace tanto que... Dale Dame una alegría Hace tanto que... ¡Mmm!